Puente América, el foro de negocio que desarrolla las relaciones comerciales entre empresas de Almería y la Florida, desembarca en nuestra capital con un seminario incluyendo conferencias sobre temas de relevancia para la promoción empresarial. Según el vicepresidente primero de la Cámara y presidente de la Comisión Internacional, Rafael Úbeda, es en la primera ocasión que se concentra en un solo acto los intereses de negocio de Almería y Florida, conjugando información y desarrollo comercial, además de la primera ocasión en que la Secretaría Permanente del Congreso Hemisférico se celebra en Europa. Comenzará la jornada con un primer bloque destinado a conocer las oportunidades empresariales de ambos territorios. La ponencia Invertir en Florida a cargo de Gonzalo Arancé, representante de Enterprise Florida, agencia estatal de desarrollo económico de este estado de Estados Unidos, continuará con la ponencia Almería, Puerta Europa, África, desarrollada por el director gerente de la Cámara, Fernando Ruano, y Miami, Puerta de las Américas, a cargo de don Luis Cuervo, director ejecutivo de Camacol. A continuación seguirá un segundo bloque más centrado en los sectores, que son la base del denominado milagro almeriense, como caso de estudio en las principales escuelas de negocios. En este sentido habrá una primera ponencia a cargo de don Manuel Pérez, director del CIESOL, continuando con modelo almería de agricultura a cargo de Jerónimo Molina, de Cajamar. Para completar este segundo bloque se incluirá una presentación sobre la importancia de la agricultura en Florida, a cargo de don Raúl Pérez, asesor ejecutivo de Camacol. Finalizará este seminario con un tercer bloque, donde se presentará la ponencia Las cámaras de comercio como herramientas para las empresas, a cargo de Gonzalo Solana, director de análisis y estrategia del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. Ya por la tarde continuará la jornada formativa de Puente América, que es la vuelta de la celebrada en la Universidad de Florida en mayo pasado.